Parceros, vamos a hacer la primera prueba utilizando el DJI NEO aprovechando que todavía tengo luz antes de que se me vaya el sol y estoy en este momento filmando con la Action 5 Pro que también viene un review porque la acabo de conseguir y he estado pues trabajando, utilizándola, haciendo digamos las tomas de noche, de día a ver haciéndole cualquier tipo de prueba, así que viene también entonces como es la Action 5 y se conecta al micrófono vamos a hacer, en este momento está escuchando el audio de la cámara sola vamos a hacerle la conexión al micrófono ya que con esta cámara puedes conectar hasta dos micrófonos simultáneamente sin necesidad de ningún recibidor ni nada, entonces vamos a hacerlo bueno ya tenemos aquí el audio del micrófono directamente que les parece el cambio, si está mucho mejor obviamente que el de la cámara directamente así que bueno, eso viene para otro video, ahorita nos vamos a enfocar en el NEO aquí tenemos el drone, por primera vez vamos a prenderlo voy a tratar de irme por este caminito y ahí hay unas maticas, ojalá no se me estrelle entonces vamos a hacer la primera prueba, vamos a encenderlo ahí lo prendí y aquí están los modos en los cuales debería yo de cambiar el estilo, qué tipo de vuelo quiero la primera opción es follow, entonces vamos a hacer lo que me persiga entonces voy a dejarle hundido el botoncito para activarlo y va a tener un conteo de 3, 2, 1 y se levanta solo y empieza a grabar solito asumo que me va a seguir voy a prender la patineta vamos a ver si se estrella con estos arbolitos vamos a ver si se se estrella aquí voy a una velocidad de 7 millas por hora más o menos no hay obstáculos, no veo que haya ningún problema aquí aceleré, aquí aceleré un poquitico cuando presioné el botoncito de que me persiguiera decía follow, o sea perseguir y dijo también medium, o sea distancia media hay una distancia corta y hay una distancia larga uy aquí qué pasó pasó uy esa mata ahí estaban todas graves para pasar se creció el árbol ahora los ajustes del drone no le he tocado absolutamente nada es tal cual como cuando lo prendes lo abres en la caja y ya lo pones a usar así que no hay ningún ajuste, está grabando creo que en 4K 30 cuadros por segundo y aquí lo bueno es que estamos tanto tomas oscuras a la hora de pasar por árboles como tomas claras cuando ya esté pues digamos directamente con la luz del sol ese berraco drone esto es una prueba porque el drone no tiene ningún tipo de sensor de obstáculo y está persiguiéndome como si tuviera sensores mire vamos a ver aquí ay me caigo y yo ay me caigo y yo uy te persigue te persigue me esperó me dio la vuelta y arrancó yo aquí llevo grabando 6 minutos desde que puse a grabar la cámara y digamos llevo unos 30 segundos menos en el drone yo calculo que lleva unos 5 o 6 minutos de vuelo de los 17 que dice en papel que dura la batería la batería estaba 100% creería yo que va a utilizar unos 12 minutos eso es casi siempre lo que pasa con todas las baterías no importa la cámara, no importa el drone si una batería te dice que dura una hora pues realísticamente no porque hay gastos digamos a la hora de hacer algún ajuste o algo así vamos a ver aquí aquí no me voy a devolver voy a irme por la carretera espérese, espérese, espérese y lo bueno es que lo bueno es que te persigue así te agaches, te paredes un poquito te hace todo el movimiento aquí ya veo una velocidad de 11 millas por hora y el drone viene voy a acelerar un poquito más para llegar por ahí unas 15 millas a ver qué pasa voy a 15 millas de velocidad y el drone viene ahí está lejos pero viene miren que hay unas corrientes de viento que detecto un poquito que pues obviamente eso le influye entonces por eso les digo que realísticamente o que yo voy a entrar realísticamente no voy a utilizar los 15 y 17 minutos esta es la primera prueba del DJI Neo si le gusta si no le gusta si le sirve miren toda la ventaja que tiene simplemente presionar un botón y que te persiga ahora si ven solo tiene como digamos 50 40 más de tiene creo que la mitad de la batería todavía le quedan para otros 7 minutos creería yo de vuelo así que pasó la prueba si tienes preguntas cualquier tipo de inquietud ponla aquí abajo en los comentarios porque se vienen más videos del DJI Neo está una chimba nos vemos en la próxima conmigo conmigo